bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en esta segunda parte de nuestro htm bolso costurero estaremos terminando de armar todas nuestras piezas que estuvimos haciéndola en la primera parte así que los invito a que continúen viendo este tutorial vamos a ir a mi mesa y juntos terminemos de elaborar nuestro htm del día de hoy para comenzar a armar su bolso costurero vamos a trabajar primero en el exterior y luego estaremos trabajando con el forro una vez que tengan por supuesto todas sus piezas quiero decirles que acorte mi asa a 20 pulgadas y aumente una pulgada más cada lado entonces cuando usted esté haciendo sus asas y vea que en la primera parte les dije que hicieran una marca en el medio y luego a 5 pulgadas a cada lado en vez de hacer 5 háganla a 6 ok y si la hacen de 20 este les va a quedar más o menos exactamente así y la quise hacer un poquito más larga la parte decorativa del asa para que cuando la coloquemos en el frente y en el reverso y la volteemos esta parte aquí no vaya a ser tan larga entonces tome eso en cuenta cuando usted esté calculando el largo de sus asas si es que decide hacerla de esta manera vamos a marcar varias como decir varios puntos importantes primero van a marcar o van a trazar una línea a 4 pulgadas de este borde y a 4 pulgadas de este borde van a hacer una línea y allí van a colocar sus asas con como decir con la parte del revés vamos a llamar esto el frente y este el revés del asa hacia arriba y van a alinear esta parte del asa con la línea en pocas palabras van a poner las asas de la línea hacia adentro y van a colocar un alfiler que sea grueso y necesitan que sea grueso y fuerte porque es bastante capas de tela que estamos tratando de alfiletear de ahí y la otra igual de la línea que acabamos de marcar hacia adentro igual lo sujetamos le ponemos un alfiler porque antes de comenzar a hacer cualquier cosa vamos a pespuntear aquí si es posible dos veces para asegurar que el asa esté en su lugar y no se nos esté moviendo mientras duremos haciendo todo el proceso de montar nuestro bolso otra marca que va a tener que hacer tanto en el reverso y en el frente es lo mismo que les enseñe en mi tutorial de la lonchera y es buscar el cuarto el cuadrito en su regla y van a hacer un cuadrito en las esquinas inferiores de un cuarto de pulgada porque vamos a armarlo y vamos a ir cosiendo pero necesitamos respetar especialmente el punto donde se unen como decir las dos líneas para formar el cuadradito necesitamos coser o empezar ahí dependiendo por donde vayamos montando o cosiendo debemos o empezar en ese punto o terminar y rematar en ese punto y estas marcas se las van a hacer tanto al frente al reverso en la parte inferior asegúrense que estén haciéndola en la parte inferior también se lo van a hacer a los laterales a ambos y a la base se lo van a hacer en las cuatro esquinas una vez que hagan esa medida vamos a poner todo el bolso en un ladito porque de una vez aprovechando que estamos aquí antes de ir a la máquina y ustedes van a venir conmigo a mi máquina necesitamos hacer las mismas marcas de los cuadritos en todas las piezas del fondo necesitan hacer el mismo cuadrito así como lo estoy haciendo y pueden utilizar cualquiera de sus reglas y van a hacer ese cuadrito en la parte lo que va a venir siendo el inferior del bolso mucho cuidado con los laterales porque los laterales no van a ir así sino que van a ir así ok, van a hacer esa marca ya en la primera parte de este tutorial les dije que tenían que conseguir el centro de los laterales marcarlo y a una pulgada de distancia hacer dos líneas más y esto de las líneas lo tenían que hacer en ambos laterales y recuerden hacerle también su cuadrito de un cuarto de pulgada en la base igual en las cuatro esquinas y en el forro de adelante y de atrás igual en la parte inferior hacerle su cuadrito y de una vez que terminen de marcar sus cuadritos como vamos a ir a la máquina y ustedes van a ir conmigo también en el lateral déjenme conseguir una regla larga en el lateral, en la parte inferior van a hacer una marca a un cuarto de pulgada pero pónganlo un poquito más gordito ok vamos a hacer una línea y esto lo van a repetir en la parte inferior del otro lateral digamos que es un cuarto de pulgada gordito ok porque necesitamos esa marca porque de la marca de la línea hacia arriba es donde vamos a colocar nuestros separadores y usted decide en qué orden dependiendo de los colores que usted usa y los tamaños que usted use por ejemplo yo estoy usando tres tamaños ya les expliqué en la primera parte por qué entonces simplemente van a decidir cuál va a ser como decir el que va a ir de primero el que va de segundo y el que va a ir de tercero entonces en mi caso este es el orden y de una vez cuando vaya a la máquina voy a alinear mi primer separador lo voy a alinear aquí como decir la parte inferior del separador lo voy a alinear con la línea de un cuarto de pulgada gordita que hicimos vamos a colocarle un alfiler o dos alfileres para que no se nos vaya a mover porque necesitamos coser más o menos a un octavo de pulgada aquí ok porque lo que estamos haciendo es cosiendo o adheriendo uno de los separadores a mi lateral del forro y esto mismo lo van a hacer de lo que vendría a ser el lado contrario y fíjense que por ejemplo las tres líneas están del centro hacia mi derecha entonces la de este lado también tiene que ir del centro hacia la derecha ok presten atención porque si lo ponen así que pudiera ser así entonces como decir uno va a ir hacia la derecha el otro es a la izquierda entonces los separadores no le van a quedar recto horizontales sino que les van a quedar diagonal y no queremos eso entonces tenemos que verificar que mis rayas estén aquí a la derecha déjenme separar un poquito la cámara para tener mejor ángulo ok mis líneas a la derecha y el inferior tiene que estar los cuadritos marcados hacia abajo y en esta fíjense que yo marqué mi línea de este lado no debí marcarla de este lado tenía que marcarla de este lado para que las tres líneas me queden en el mismo lado ok voy a corregir esta línea que tengo aquí voy a marcarla aquí y simplemente voy a hacer exactamente lo mismo que hice con esta y lo que necesito es alinearla como decir va a ir alineada aquí alineada con la raya que voy a tener aquí un poquito más de un cuarto de pulgada y también este lado lo voy a alinear con mi línea voy a colocar alfileres para que no se me mueva y yo sé que quizás no tiene mucho sentido esto que vamos a hacer porque después vamos a tener estas dos piezas con esto aquí atravesado pero es la idea necesitamos tener este separador atravesado entonces voy a corregir mi línea y van a venir conmigo a mi máquina y vamos entonces a comenzar armar nuestro frente y a la misma vez una vez que termine de armar como decir el cuerpo principal del bolso estaré comenzando a unir entonces los separadores y el forro y ustedes estarán conmigo del lado de mi máquina así que nos vemos en unos segundos van a utilizar sus clips si los tienen si no bueno alfileres de los que son un poquito gruesos no aconsejo los de florecita porque son muy delgaditos recuerden pespuntear las asas tratar de mantenerlas hacia abajo asegúrense que cuando las coloquen seguidas de la línea que se dibujó estén derechas y el primer la primera pieza que vamos a comenzar a adherir es uno de los laterales con bien sea el frente o el reverso derecho con derecho y van a alinearla desde aquí arriba hasta aquí abajo y por supuesto que si usted ha cosido perdón ha cortado sus piezas correctamente estas piezas deberían de medir lo mismo ok y vamos a comenzar a coser desde aquí arriba rematando vamos a ir línea recta a un cuarto de pulgada de distancia hasta que lleguemos a este punto o a tocar la línea del cuadrito de un cuarto de pulgada que hicimos hace unos minutos y bueno simplemente es ir poco a poco empujando el foamy hacia abajo haciendo cierta presión tratando de mantener una línea recta si se le hace difícil coser una línea recta entonces le aconsejo que la puede marcar y bueno una vez que comenzamos o llegamos donde ya se van a conseguir los bolsillos usted va a sentir que la máquina va a ser un poquito más de trabajo entonces le recomiendo que vaya poco a poco otra cosa que me gusta hacer es rebajar cuando estoy armando mis bolsos es rebajar el ancho de la costura normalmente trabajamos con 2.5 o con 2 bueno la van a bajar hasta 1.6 o inclusive puede ser 1.5 quiere decir que las puntadas sean bien pegaditas bien pequeñitas para que cuando volteemos todo nuestro proyecto en las costuras no veamos el hilo muchas veces hay trabajos que uno aprecia y ve y se ve en la costura o se ve el hilo es porque la costura fue muy ancha y como estamos trabajando con tantas capas de tela es casi es muy difícil pues para la máquina que en una puntada muy larga se agarre y se prensa bien toda la tela entonces recuerden rebajar la puntada para que cuando ustedes la abran se le vea bien sellada y bien cerrada y por supuesto verifiquen cada vez que pongan una pieza verifiquen que si hayan agarrado todas las costuras especialmente estos bolsillos porque recuerden que eran un poquito más grandes entonces siempre es como un poquito más de trabajo para verificar y por supuesto que el plástico también todo el vinil esté dentro de la costura luego la siguiente pieza será el frente o el reverso de su bolso porque recuerden que el bolso va como decir este es un frente después viene el lado después vamos a colocar el el otro la como decir la otro el el reverso o la otra parte y luego vamos a coser nuevamente el otro lateral y aquí simplemente van otra vez a hacer exactamente lo mismo que hicimos ahorita quizás un poquito más complicadito ¿por qué? porque esta pieza que está aquí que va quedándose a mi mano izquierda va a ser pesada y a la misma vez va a ser grande entonces bueno simplemente trate de trabajar en un espacio que tenga libre para que pueda apoyar pues la parte que va quedando hacia la izquierda para que se apoye y no que se le vaya a venir hacia usted para que no ejerza la gravedad y entonces se nos desbalance o que esta pieza no nos vaya a quedar completamente cosida derecha voy a hacer exactamente lo que me vieron hacer ahorita voy a rematar al principio hacia adelante y hacia atrás voy a venir a un cuarto de pulgada hasta que llegue al punto o a la línea que marqué nuevamente la puntada bien pequeñita y vayan poco a poco nuevamente especialmente desde donde comienzan los bolsillos hacia abajo que es muchísimo más grueso regreso cuando tenga ya todos mis como decir todas mis piezas estas piezas cosidas me van a ver el frente o reverso lateral frente o reverso y lateral ya regreso para entonces unir esta tira para hacer como decir un tubo ya vuelvo una vez que cosan todos los lados van a tener este rectángulo como un cajón sin fondo y vamos entonces a voltearlo porque paso siguiente es comenzar a coser la base y recuerden que la base tiene marcas en las cuatro esquinas y bueno ya en este momento se van a dar cuenta que esta diferencia de la costura la van un lado lo van a echar hacia atrás van a alinear el forro perdón la base en esa punta luego van a venir a la punta contraria y les repito van a necesitar espacio para poder maniobrar este bolso porque debido a toda la entretela que tiene y también el plástico ya se siente bien pesado o sea que es un bolso que va a quedar pesadito si usted lo quiere hacer más liviano bueno las opciones es quitar entretela y bueno en vez de usar ese bolsillo plástico lo puede hacer de tela combinando sus telas respete el tamaño del bolsillo y bueno simplemente no utiliza de plástico pero me parece que el plástico va a quedar muy bonito y muy práctico porque a la vez cuando uno puede ver lo que hay en ese en ese bolsillo ayuda va a empujar a tratar de empujar el lateral hacia afuera hacia afuera de usted para poder alinear mejor aquí esta punta va a ir va a introducir el trabajo y va a comenzar a coser exactamente en la esquina del cuadrado de un cuarto y ahí poco a poco va a coser a un cuarto de pulgada ahora todo este horizontal del bolso y vamos a coser de esta manera primero piense a reverso o frente pero el lado más largo vamos a coser primero los dos lados más largos y luego vamos a terminar de coser la base a los laterales entonces y bueno de nuevo la puntada que sea de 1.8 1.6 vaya poco a poco fíjense que estoy cosiendo poco a poco empujando con su mano izquierda el foan y ayudando a que esto corra porque la tendencia es que el foan se frena aquí en la superficie de la máquina entonces para no forzar más la máquina simplemente ayude empujando suavemente el bolso hacia como decir hacia atrás y de nuevo si se le hace muy complicado mantener una línea recta porque son muchas cosas que tiene que prestar atención entonces márquela ok marque su un cuarto de pulgada una línea y bueno después simplemente va a ir siguiendo esa línea que usted marque y si la marca usted la puede marcar con lápiz con marcador permanente no hay problema porque la va a marcar por el lado revés y no se va a ver por el frente ok y entonces seguimos fíjense que cuando ya no tengo como decir para poder ayudar el proyecto de este lado con mi mano izquierda agarro el bolso y con la derecha me voy como decir ayudo empujar hacia atrás en verdad no es empujando es simplemente ayudando a que la máquina no haga tanta fuerza para empujar la tela hacia atrás y aquí volvemos a llegar a esta otra esquina y esto esta quizás es la parte más más difícil y usted va se me terminó el hilo voy a cortarlo fíjense por donde vengo y voy a coser justo hasta donde está la esquina de mi cuadradito de un cuarto de pulgada y por supuesto tiene que estar alineado voy a que es uno el lateral lo voy a empujar hacia afuera hacia abajo y voy a alinear mi pieza si es posible le puede poner un clip aquí en la punta voy a cambiar la bobina voy a terminar de coser hasta esa punta y regreso cuando ya tenga el otro lado este lado porque vamos a hacer exactamente lo mismo apartar el lateral alinear esta punta de esta base aquí buscar alinear la otra punta poner click en el medio para que me aguante comenzar desde la esquina de mi cuadradito y terminar en la esquina de mi cuadradito y regreso para entonces enseñarles como vamos a coser los laterales ya vuelvo una vez que cosan sus dos horizontales o los dos lados más largos van a tener algo como decir así todavía tenemos estos huecos aquí lateral y bueno igual como hemos venido haciendo ustedes cuando lo hagan van a jugar y van a abrirlo y lo van a poner en la posición que necesiten para poder coser estos lados ok y todo se vale lo pueden apretar lo pueden doblar y aquí ya debería de si cortó y ha cosido a la medida correcta entonces esta pieza automáticamente se adapta a la base ok entonces nuevamente y fíjense que ya estamos trabajando con todo esto aquí entonces simplemente bueno mándenlo hacia la izquierda y otra vez a meter esta esquina como decir este lado exactamente y comenzar a coser en la esquina del cuadradito otra vez y vamos a coser a un cuarto de pulgada y fíjense que ese ruido que escucharon es porque se atoró en el pie de doble arrastre entonces por eso les digo que hay que ayudar a la máquina a pasar toda esta cantidad tan gruesa de tela foam o guata y le sumamos el vinil van a llegar nuevamente hasta la punta del cuadradito en pocas palabras vamos a estar dejando el el cuadradito que dibujamos ese cuadradito no se va a coser todas las costuras o van a comenzar desde ese desde ese desde ese punto desde este punto o termina mi costura allí o comienza mi costura allí pero alrededor hacia adentro o hacia afuera de ese cuadradito no vamos a coser y a medida que vayamos cosiendo ustedes van verificando bueno que hayan miren lo que estoy haciendo o sea que hayan cosido verdad metan su dedo y que toda la toda la pieza esté bien cosida no se les vaya a quedar nada sin coser y de este lado voy a hacer otra vez de nuevo empujar mi bolso hacia donde yo quiera que vaya y aquí de nuevo vamos a ubicar la base con el lateral coloco clip y en estos días estaba viendo y hay personas que utilizan los clips negros estos de papelería bueno entonces que son muy comunes en nuestros países y en verdad yo creo que en todos los países se consiguen en librerías o en tiendas que vendan cosas para oficinas bueno los que son los más pequeñitos hacen la misma función que el clip así que ya saben ya tienen ese dato porque en realidad estos son costosos para el servicio que hacen y para lo tanto que uno lo usa en verdad son costosos pues esos negritos de oficina son una muy buena alternativa porque le digo que no hay alfiler que vayan a poder atravesar todo esto que es tan grueso nuevamente desde la punta de mi cuadradito hasta la punta de mi cuadradito coso mi otro lateral lo reviso y regreso para entonces ya de una vez comenzar con el forro ya vuelvo antes de comenzar a armar el forro vamos entonces a coser primero los separadores si usted no le va a colocar separador ignore esta parte porque usted lo que hará será armar el forro de la misma manera que armamos la base o la pieza principal del bolso o sea que va a ser muchísimo más rápido y más fácil ok si le coloca separador va ya les hablé como decir que una pieza la parte inferior va a estar de aquí abajo por supuesto y las líneas van a estar del centro hacia la derecha y del centro hacia la izquierda la contraria entonces ya cosí aquí la primera y esta por la posición que debe quedar vamos a voltearla fíjense que una la van a tener con las líneas hacia la derecha el derecho de la tela hacia arriba y la el separador encima y para que estén antes de voltearla estén seguras la el separador va a estar debajo cuando usted esté cosiendo este lado este lado debe estar el separador abajo el lateral encima y cuando usted la voltee va a tener las líneas hacia la derecha ok y ahí simplemente es coser si quiere puede guiarse por el pespunte que hizo cuando estuvimos cerrando el separador el ruedo verdad se acuerda la abertura por donde volteamos los separadores y les recomiendo continuar con la puntada pequeñita para que todas las piezas queden mejor adheridas ok una vez llegado aquí al final va a cortar como decir el hilo va a rematar va a quitar los alfileres y deberá deberá tener algo como decir así y fíjense que las líneas estén hacia la misma dirección ok o sea están del centro hacia atrás del centro hacia atrás ahora viene la otra tira que va a ir aquí en mi caso va a ser la azul ya después que montemos la primera la segunda y la tercera va a ser más fácil porque simplemente debe ir seguida a la que ya montamos y si usted quiere que sean más separadas bueno entonces simplemente esta separación estas líneas y esta medida que yo le di hágalas más separadas y aquí nuevamente vamos a coser tratando de mantener la línea recta que trazamos y si le queda un poquito torcido en verdad no hay ningún problema rematan al principio y al final y esta ahora la vamos a voltear y simplemente vamos a arrimarla y la tenemos que arrimar vamos a montarla alinearla de nuevo aquí y simplemente nuevamente vamos a coser más o menos a un octavo de pulgada es como un pespunte y quiero que noten que a mis piezas yo le hice un acolchado sencillo le hice como un zig zag no sé si lo pueden así lo pueden apreciar porque después que las terminé me pareció que quedaban como muy flojitas aquí en el medio entonces algo que le va a dar más estabilidad a la a esta tira porque simplemente es una tira es si usted la acolcha si no quiere acolcharla entonces le recomendaría que le pusiera una entretela un poquito más gruesa que la que yo usé ok para que les quede más paradita pues esa es la idea simplemente nuevamente cosemos línea recta rematan al principio y al final y luego como yo le estoy poniendo tres cerciórense que el doblez esté hacia arriba y que la parte de la costura esté hacia abajo verifiquen que aquí esté alineado recuerdan con la línea de un cuarto de pulgada gordita y nuevamente cosemos y yo lo que estoy es siguiendo el pespunte de cuando cerré la abertura y aquí sí le aconsejo que suba un poquito más y si es posible remate varias veces ahora vamos a voltear porque necesitamos colocar esta última aquí y les digo que ya la última es más sencillo porque ya las otras nos sirven de día imposible que la vayamos a colocar en una dirección equivocada y nuevamente seguimos cosemos línea recta hasta el final voy a terminar de coser este lado y ya regreso y y y y y y y y ¡Gracias!